Hay tantas cosas que hacer o que no hacer Pero hoy voy a poner punto y aparte Sentarme a la sombrita a ver pasar la tarde Voy a dejar el aire correr, el aire correr En este mundo que va tan deprisa Se nos olvida que todos los días Cositas pequeñas hacen la vida más bella Ya solo quiero ser esa mujer Que sale a la calle a bailar Ya solo anhelo ser esa mujer Que ha nacido pa' disfrutar Pa' disfrutar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah En medio de ese ruido puedo ver los colores de las noches frescas Perderme en mi silencio a gustito hacia adentro Voy a dejar el aire correr, el aire correr En este mundo que va tan deprisa se nos olvida que todos los días Cositas pequeñas hacen la vida más bella Ya solo quiero ser esa mujer que sale a la calle a bailar Ya solo anhelo ser esa mujer que ha nació pa' disfrutar Pa' disfrutar Pa' disfrutar La piel mojada por el mar de tus caricias al compás De eso que llaman tic-tac, tic-tac el corazón Tic-tac, tic-tac y todo el tiempo para estar De encender aún más esta chispa Que se nos va Que se nos va Ah, 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 ah Que bonita Que bonita la vida Y tu mirada, eh Hemos nacido pa' disfrutar Pa' disfrutar Pa' disfrutar Pa' disfrutar Pa' disfrutar Sólo con ella Gracias por ver el video